Santos inicia segunda etapa del Fan ID para ingresar al TSM. Esto permitirá aumentar las medidas de seguridad en el estadio de acuerdo con las nuevas disposiciones recientemente anunciadas por John De Luisa. Este martes inició la segunda etapa de la estrategia implementada por Club Santos Laguna para la identificación de aficionados denominada Fan ID, para hacer más segura la experiencia del público durante los partidos que se celebran en el Estadio Corona. Orleji Sports y la empresa ENCODE están trabajando para completar el esquema de registro para decir adiós al anonimato en el estadio poniendo énfasis en la privacidad y protección de datos con rapidez, seguridad y confiabilidad mediante el uso de tecnología. Esto permitirá aumentar las medidas de seguridad en el estadio de acuerdo con las nuevas disposiciones recientemente anunciadas por John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y Miquel Arreola, presidente ejecutivo de la Liga MX. Orleji informó que con base a la experiencia que se tuvo en la primera fase de la identificación de aficionados, ENCODE estará operando en el próximo partido entre Santos y Pachuca, adaptando su tecnología a la dinámica de flujo de los partidos de fútbol de contar con proceso de identificación rápida, conveniente, confiable y seguro. Señala que la tecnología y el proceso de verificación de identidad implementado pone especial atención en la protección y privacidad de los datos personales del aficionado, cumpliendo con la normatividad aplicable, pues exige en principio el consentimiento expreso de los aficionados para el uso de su información y utiliza un proceso de encriptación que resguarda la información con los más altos estándares de seguridad. Esta tecnología se basa en inteligencia artificial que verifica la identidad de las personas. Cuenta con procesos ágiles y confiables que permite tener espacios seguros a las personas que asistan a los partidos. Santiago Muñoz marcó su primer gol en el Newcastle Su, 23 el delantero mexicano, procedente del Club Santos, se estrenó ante West Bramwich. Tuvieron que pasar siete meses para que el delantero mexicano, Santiago Muñoz anotara su primer gol con la camiseta del Newcastle, este lunes en el duelo ante el West Bramwich Albion, pospuesto de la jornada 18 de la Premier League 2. El atacante fue titular en el partido y al minuto 51 marcó el 2-1 a favor de las hurracas, tras rematar cruzado y de cabeza un centro de Joe Oliver. Al minuto 64 el jugador de Club Santos Laguna fue reemplazado por Elgis Stanton. Gran comienzo de la segunda mitad de los jóvenes hurracas cuando un excelente centro de Joe Oliver desde la banda derecha ha escabeceado por Muñoz. Publicó la cuenta del cuadro inglés en su Twitter. Muñoz llegó al fútbol inglés en el mercado de verano del 2021. Sin embargo, una lesión no le permitió tener actividad en los primeros seis meses de la campaña. Apenas debutó el pasado 28 de febrero al jugar 45 minutos en el juego ante Norwich Su, 23. Con el conjunto de Torreón disputó 19 partidos como profesional y marcó tres goles. Debutó un 26 de octubre del 2020 en la Liga MX y 10 meses después fue anunciado como refuerzo del equipo Su, 23 de las hurracas.